Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Paola Pérez, mi amante de Teoma, para este día compartirte los productos que consumimos en nuestra casa. Como ya sabes, venimos trabajando con productos naturales hace muchísimos años junto con mi esposo, hace ya casi 12 años juntos, pero él por su cuenta ya son 30 años. Pero aquí en Teoma quiero contarte que hemos encontrado unos maravillosos productos que no tienen nada que enviar el resto. Y nuestros hijos y nosotros, toda la familia, consumimos los productos. ¿Quieres saber cuáles consumimos? Ven, sigue. Estamos aquí en la cocina, bueno, hemos reemplazado varios de los productos que antes consumíamos y le damos a nuestros bebés de un año, de dos años y medio, de Claudio de 15 años y Luciano, pues, de 12 años. Sabemos que por la rutina, por el traje del día a día, no podemos a veces comer lo suficiente o no podemos estar ahí, ahí con ellos viendo que coman. Entonces, para estar tranquilos y saber que están recibiendo los nutrientes que ellos necesitan para crecer sanos, fuertes y también para su desarrollo, ¿no? Este, en el colegio intelectual, les damos los siguientes productos. Miren, bueno, aquí tenemos a la mano la fibra, el Teofibra que le está tomando ahorita Omar porque está llevando el tratamiento del T-Body, ¿sí? Lo ha dejado justo aquí. Y, bueno, también aquí tenemos el batido saludable, el Nutrilogic, el sabor a cookies and cream, les encanta, a Luciano, a Ian, a Claudia, ¿no? Lo toman en las mañanas en su desayuno. Luego también tenemos la clorofila, básico para empezar el día con una porción de clorofila, ¿sí? Bueno, me voy a tomar una ahorita, que ya me toca. 10 ml de clorofila, riquísimo. Luego también tenemos aquí nuestro factor T, ¿no? Ideal para empezar también las mañanas. Tenemos también el TOS3, ideal para cuando estamos recargados de muchas cosas, mucho trajín y nos da el estrés. Aquí tenemos el S3, también tenemos el Teo Nitro, ¿sí? Que generalmente lo uso en las noches para dormir y a veces cuando se me antoja en el día que voy a salir a caminar o voy a salir a varios lugares a hacer varias cosas, me tomo el Teo Nitro para fortalecer y tener energía. Fortalecer los tejidos, ligamentos, músculos, ¿no? O cuando a veces he tenido eventos y he estado largas horas parada con los tacos, el Teo Nitro es muy, muy bueno para esos momentos. Luego también tenemos aquí el Teocel Kiss, que ya veo que se está terminando, ¿sí? Lo usan todos los días, como aguitas de tiempo, los bebés sobre todo. Y luego acá también está el TNT Moringa de Omar, el Teobar también que es de Omar, el Emulví, ¿sí? De los bebés en momentos de gripe, de tos, le damos el Emulví. Luego también tenemos aquí el Teo Nitro, que también ya se está acabando el Teo Nitro y nos dura pues creo una semana porque todo lo consumimos y todas las personas que llegan a visitarnos también les invitamos el Teo Nitro. O sea, todos los días preparamos una jarra, ¿no? Ahí tenemos el café, que también ya todas las personas que han venido acá de casa a visitarnos también han probado el delicioso café. Café con colágeno y con estería. Todos los puntos tienen estería, ¿sí? Por acá también tenemos el Amalaki. Nosotros no lo metemos al refrigerador porque en verdad ahorita con el clima que está haciendo frío lo tenemos a la mano y también pues se termina en una semana, así que no hay ningún problema. Si lo vas a hacer durar más de una semana, se tiene que estar en el refrigerador. Teofros, Teoflex, prácticamente todos los productos los tenemos aquí, ¿sí? Para el uso de nosotros mismos, la Moringa infaltable. Mira, Moringa PH, que también todos tomamos, se va rapidísimo, eso ya se está terminando, ¿no? Por cierto. Y tenemos aquí, todos los orecitos que están así abiertos son los productos que Uriel nos prueba. Con su dedito, ahí también el bur, la Moringa, ¿no? Y son sus caramelitos. Teofre el limón. Vamos a dejar un poco ordenado. ¿Sí? Y bueno, esos son los productos que consumimos al día a día y te invito también a ti a que reemplaces los productos que ya usas por productos de Teoma, productos que son realmente productos de calidad, productos 100% orgánicos que te van a ayudar a ti y a complementar la salud de tu familia para que crezcan bien y sanamente. Te invito a que que tú también nos pruebes y nos compartas tu experiencia de Teoma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!